El actor y comediante Carlos Espejel parece que está pasando uno de los momentos más difíciles de toda su vida. Todo comenzó el pasado 2 de septiembre, cuando lamentablemente él platicaba que su madre, Yolanda Leguizamo, había partido de este mundo. Ella tenía diferentes problemas relacionados con su presión, al igual que fuertes problemas cardíacos, enfermedades que la mantuvieron hospitalizada durante casi un año. Ahora, tan solo 3 meses después, Carlos Espejel nos anuncia que lamentablemente su papá perdió la vida. Hasta este momento todavía se desconoce el motivo de su pérdida. A través de redes sociales, él informó la pérdida de don Carlos Espejel, su papá, quien partió de este mundo la noche del viernes 18 de diciembre. A través de su cuenta oficial de Instagram, este actor mexicano de 48 años de edad, compartió una emotiva foto de su papá y únicamente escribió el siguiente mensaje, mi señor padre don Carlos. Tras esto, numerosas personalidades del espectáculo, seguidores y fanáticos, le han enviado diferentes muestras de apoyo al comediante. Uno de ellos fue el también actor, Guillermo Quintana, quien a través de su cuenta oficial de Twitter, le mandó decir a Espejel que ojalá encuentre la fortaleza y una pronta resignación. Dedicándole estas palabras, él mencionó. Mi más sincero y sentido despedir a mi querido amigo Carlos Espejel y familia, por la pérdida de su señor padre. Dios les dé la fortaleza y una pronta resignación. Entre otros mensajes de apoyo también podemos leer. Un abrazo hasta el cielo. Fuerte abrazo amigo, lo siento mucho. Un abrazo sincero a tu corazón. Mucha luz y fortaleza para ti. Dios les es de la fortaleza y resignación, lo siento. Anteriormente, Carlos Espejel había asegurado que su padre era una persona muy sabia, que siempre estuvo a su lado para darle cariño, conocimientos y apoyo. En el marco del Día del Padre del año 2017, Carlos Espejel concedió una entrevista, en la cual platicó que por la relación que tenía con su papá, se pudo permitir crecer sin ningún tipo de malestar por su ausencia. El comediante había platicado que su padre Carlos Espejel Díaz. Era un ser humano maravilloso, un hombre muy bueno, responsable y un ejemplo para él. Con sus propias palabras, él dijo, siempre se caracterizó por ser muy congruente consigo mismo. Es tranquilo, es un señor que siempre nos apoyó. No fue pretencioso, sino humilde, cariñoso, apoyador, solidario. Yo no viví esas cosas, que a veces son muy difíciles de sanar. En mi caso, tuve padres extraordinarios. Carlos había comentado que desde muy joven su padre lo apoyó y le echó la mano para poder seguir sus sueños de ser actor. Esto a pesar de los grandes obstáculos y prejuicios que existían. Espejel contó que mientras él participaba en el programa Chiquilladas, existían muchísimos chismes y tabús, asegurando lo siguiente. Decían que si trabajabas en esto, te convertirías en una persona del otro bando, o que ibas a consumir sustancias ilegales. Pero mi papá entendió que mientras él o mi mamá estuvieran cerca, sería muy difícil que algo me pasara. El comediante subrayó que este medio es igual que cualquier otro muy competitivo, y que lo único que ha tenido en este medio artístico han sido buenos tratos, relaciones, gente profesional, comprometida y con muchos éxitos más allá de los rumores que existen. Para terminar con esa entrevista, Espejel dijo, En ese sentido, mi papá era muy sabio. Sin entender mucho, supo que no pasaba nada si me dedicaba a ser actor, y que era algo bueno para mi vida. Tras darse a conocer públicamente la noticia de que su padre ya no se encontraba con vida, Carlos Espejel se dedicó a publicar una sola foto, en donde aparecen su mamá y su papá, recordando a un inolvidable momento. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida de Don Carlos Espejel, el padre del actor y comediante Carlitos Espejel. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vamos muy pronto. Bye.